Voy a decir que lo llevo súper bien, voy a decir que lo llevo súper bien, voy a decir que lo llevo súper bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Eso qué es? Pincel la gancho, por si sale. No, 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 no. No, tranquila. 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 ¿Qué sirve? No sirve ni tanta. ¿Y entonces ahora qué nos vamos a hacer? Echamos a la harina de a mi hirvido. ¿Se hace? Sí. Pues así de lluvia, armar y empalda. Se va a sellar. Está muy entretenida. ¡Esto es don mío! De ese día no le hagas vueltrón. Ese día los va a hacer.